Les voy a decir mi experiencia. Yo no creo que sea cierto así como lo ponen en las becas. Yo cuando estaba en la facultad, en la Facultad de Filosofía y Letras en Autónoma de Nuevo León, como en mi tercer semestre o algo así, el alcalde de Monterrey era maderito, no sé si lo conozcan, no recuerden. Bueno, él también decía eso, que del PAN quedaban becas a los estudiantes de la Autónoma, te queremos ayudar, etc. Pero al hacer eso, fui a la oficina, hice lo que tenía que hacer, fui al Autónoma de Nuevo León, llevé lo que me dieron, la carta, el papel. Y me di cuenta que realmente muchas veces los políticos hacen ese tipo de cosas para dárselas de que te están ayudando, pero realmente ellos no hacen nada. Ellos nada más escriben una carta de recomendación para que la universidad, te consideren darte una beca, pero realmente nadie externo de la universidad puede decidir si se te da a ti una beca o no como estudiante. La universidad decide en base a sus parámetros y a sus estándares y a sus reglas si tú mereces una beca o no. Lo que hacen es que ellos, tú vas a su oficina y te dan una carta que ya tienen ahí escrita y nada más le ponen tu nombre diciendo que tal partido, tal persona, recomienda, considera que tú deberías tener una beca. Y eso lo llevas a la oficina y ahí lo dejas, ahí lo pones. Pero ellos realmente no te están dando nada, solo te dan una carta donde dicen que te recomiendan. Ellos no deciden si te dan una beca o no, pero al ver ese tipo de anuncios, piensa uno que, ah, me van a dar, ellos, ellos me van a dar una beca, ellos me van a ayudar. Pero no, ellos solo te escriben una carta donde le sugieren a la universidad que te considera para que te den becas y al final de cuentas es lo mismo como si fueras directamente con ellos. Ellos son los que deciden en última instancia si te dan algo o no te dan. ¡Gracias! ¡Gracias!